Amigos, sean bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. Y me encuentro hoy en casa de un coleccionista que nos contactó y dijo yo quiero presumirles mi colección y efectivamente nos está presumiendo su gran colección y nosotros estamos muy contentos de que nos abras las puertas de tu casa y nos recibas. Adrián Gutiérrez, ¿cómo estás? Mucho gusto y más que presumir era compartir con toda la audiencia mi colección. Y más que nada porque, bueno, soy admirador de su programa, los admiro a ustedes como personas, pero sobre todo me quedé el otro día con una imagen mental de algo que se dijo en un capítulo pasado y era que tener una colección significaba tener de la A a la Z de un producto en específico. Y yo me quedé con esta idea de que muchas veces es más divertido cuando la colección no se trata de tener 1, 2, 3, 4 hasta el 236, sino tener un reflejo de lo que a ti te gusta y de lo que a ti te apasiona, porque así entonces cada colección se vuelve algo único y repetible y yo creo que hasta ustedes ahorita que van a ver un poquito de mi colección, van a ver como un reflejo de mi propia personalidad. El mole de dulce y de manteca que es lo que vamos a ver. Vamos a ver poco a poco la colección. Nosotros vamos a, ya estuvimos aquí jugando un rato con ella, ahorita vamos a ver a fondo algunas cosas, le vamos a preguntar otras, pero por lo pronto Bernardo Méndez está en la cámara, soy Omar El Fruzzi Carrasco y comenzamos Juegos Juguetes y Coleccionables. Amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables, ya nos encontramos en casa de Adrián Gutiérrez y bueno pues estamos viendo todo lo que hay en su colección, pero me llama la atención y destaco Tortugas Ninja, que como ustedes podrán ver ahí Bernie está haciendo una toma pues más o menos de cerca. Híjole, hay muchas cosas de Tortugas Ninja, de todo tipo, de todos olores, colores y sabores, desde las Tortugas clásicas hasta las Tortugas nuevas, pero ¿por qué empezaste a coleccionar Tortugas Ninja? Bueno, todo empezó en 1985, mi papá fue a Estados Unidos, me trajo unos coleccionables, entre ellos venían cómics en blanco y negro, pero para colorear, no los originales, sino para colorear, ya siendo parte de este boom de las Tortugas en Estados Unidos, me enamoraron y cuando empezó aquí la caricatura, cuando llegaron aquí las primeras figuras, pues yo quedé prendado de eso. Yo creo que gracias a las Tortugas les debo el haberme hecho un coleccionista versátil, porque mis papás me compraban en cumpleaños, me compraban en Navidad, me compraban en todos lados, pero no me bastaba. Entonces en ese momento mi abuelito tenía una pequeña dulcería en su tiendita, él me regalaba dulces y yo le dije, bueno, no tengo tanto dinero, pero tengo dulces. Entonces empecé a invertir en mi domingo hacer dulces, lo vendí en la escuela, compraba y en aquel tiempo en los famosos tianguis de Falluca, porque las Tortugas de Playmates no llegaban siempre a tiendas, llegaban a los tianguis primero. Entonces cada semana en el tianguis, juntaba todos mis ahorros y me compraba mi Tortuga Ninja de 15 pesos, de 15 mil pesos. 15 mil pesos, cuando los pesos tenían miles de pesos, no, ya nada de eso. Bueno, oye, ya sé que ya nos escuchamos como muy rucos nosotros ahorita platicando esto, pero las Tortugas Ninja originales son tan maravillosas y aparte es un universo, bueno, yo volteo y volteo, ya creo que ya se dieron cuenta que yo me distraigo muy fácilmente con los personajes, pero es que es un universo tan grande y tan vasto que lo dijiste hace rato y lo platicábamos. Yo creo que si coleccionaras únicamente cosas de Tortugas Ninja desde el principio hasta hoy, no terminas nunca con la colección. No, 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 son miles, millones de piezas diferentes. Por eso yo le digo a la gente, más que estar buscando a las Tortugas Ninja en todas sus versiones, simplemente llegó un punto en donde yo tenía 5 o 6 años cuando empecé a coleccionarlas, terminé como a los 12 y yo las dejé. Y las dejé y hasta los 25 años las retomé y entonces he tomado aquellos juguetes que tienen un valor nostálgico para mí o que por el valor de la estructura misma, la escultura misma, el juguete, me llaman la atención y lo compro por ello. Aquí además déjenme hacerles una anotación. Adrián es diseñador gráfico, entonces pues obviamente tiene esa vena artística y lo comentábamos desde hace rato, tiene muchas figuras en su colección aparte de las de Tortugas Ninja que de repente se dice pues bueno, esta figura realmente ni sé qué es, pero me gusta mucho su escultura, el diseño y creo que eso es justo lo que refleja el cariño de un coleccionista hacia lo que tiene que es lo que me gusta, pero también es lo que refleja mi personalidad. ¿Tú crees que realmente las Tortugas Ninja reflejan lo que es Adrián Gutiérrez? Sí, por varias razones y una de ellas es que yo creo que las Tortugas como muchas personas que coleccionan Tortugas, hablan de un cambio, de algo diferente. Para empezar, no solo las Tortugas, muchos de los juguetes que yo colecciono no los colecciono porque hay atrás algo más. Yo me considero muy fan de Marvel Comics, pero si ustedes ven mis juguetes de Marvel no son muchas piezas porque la esencia de Marvel son sus cómics. Entonces yo lo que colecciono de Marvel son cómics. Entonces lo que me gusta a mí en un juguete es que el juguete en su estructura misma en su valor mismo de juguete tenga algo para comprarlo. Y en ese sentido yo valoro mucho Tortugas Ninja, valoro mucho He-Man y los amos del universo, valoro mucho las Monster High porque son juguetes que no traen una caricatura atrás, que se les hizo una serie que se construyó un concepto alrededor para vender el juguete porque el juguete por sí mismo lo necesitaba, pero no es algo que ya exista como en el caso de Star Wars, que hay unas películas muy padres como en el caso de Marvel, que hay cómics excelentes o en la animación japonesa, que hay excelentes animes y que a partir de ello entonces nacen juguetes como una necesidad mercadotécnica para la gente que quiere consumir. Entonces yo me siento más conectado a juguetes que nacieron a lo mejor en un espacio más pequeño, más modesto, pero que se han vuelto de culto. Como tú solo quieres platicarnos un poquito de eso. Y fíjate que qué bueno que tocas el tema porque creo que casi no lo habíamos comentado en el programa. La década de los 80 se estuvo llena y plagada de todo ese tipo de ejemplos. Tenemos efectivamente He-Man, tenemos Transformers, Tenemos Tortugas Ninja, tenemos G.I. Joe, que era la caricatura. Mask, por ejemplo. Tenemos My Little Pony. My Little Pony, de verdad. Ositos Cariñositos, etcétera, etcétera. Y miles de caricaturas que realmente generaron ese... Es como un punto de quiebre para mí generacional en el cual empezabas a buscar los productos que salían, todo lo que fuese, ya sea juguetes, ya sea en algunos casos videojuegos, en otros casos cómics, libros para colorear, estuches, lápices, plumas, todo, todo, todo lo que salía, toda la memorabilia que se generaba en torno a esto. Y yo creo que los 80s, bueno, empezamos por Star Wars, pero yo creo que los 80s tienen la culpa de que muchos seamos coleccionistas de todo tipo de cosas y que nos gusten las cosas por la nostalgia, por el cariño, por el amor y no solo porque nos gusta coleccionar por coleccionar. Definitivamente hay gente que le gusta el juguete vintage, yo también me uno a ellos, tal vez no tan vintage, yo todavía me tocó, obviamente está conectado con mi infancia, el juguete de los años 80s y 90s, pero yo estoy convencido de que en aquel momento, Kenner, Playmates, empresas que a lo mejor no eran, eran grandes pero no tan grandes, para ellos contaba mucho que un juguete durara. Entonces le doy mucho valor yo, por ejemplo, a juguetes como, por ejemplo, de Toy Biz, en donde se buscaba que el juguete fuera bonito, pero que eso no sacrificara la durabilidad del mismo. Entonces creo que en esta década en particular se logró ese equilibrio perfecto entre juguetes que fueran estéticamente muy bonitos, pero que además estuvieran diseñados para durar muchos, muchos años. Y ahora vamos, ahorita vamos a platicar de algo que está por acá que me llama mucho la atención antes de que se me vaya el tiro. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Tú estás viendo Juegos Sujetes y Coleccionables, quédate con nosotros, no tardamos nada. Ya ven que no nos tardamos nada, fue rapidísimo. Y nosotros seguimos con Adrián Gutiérrez desde su casa, que nos abrió las puertas de la misma. Qué honor siempre es que una persona te abra las puertas de su casa y de repente te diga, mira, te voy a enseñar mi colección, quiero platicarte de ella. Y justo eso es lo que estuvimos haciendo desde hace un buen rato, platicando de su colección y platicando de todo lo que tiene. Pero Adrián, me llama la atención, sí, efectivamente ya vimos que tu fanatismo en muchos sentidos es Tortugas Ninja, pero nos decías que tu primer colección o tu primer juguete como tal para coleccionar, nos contaste una historia muy bonita que quiero que compartas, fue Skeletor. Pero platícanos qué onda con Skeletor y cómo terminan los amos del universo montando ponis. Bueno, primero que nada quiero que sepan que le agradezco profundamente a mi papá porque él fue indirectamente responsable, no de que me volvía coleccionista, pero sí como de darle a un niño todo lo que en sus posibilidades estaba y jamás que lo limitara a lo mejor las distancias. Yo soy de León, Guanajuato, y entonces en ese lugar no era nada, los años o principios de los ochentas no era nada parecido a aquel a Ciudad de México. Mi esposa es oriunda de aquí, tenía colecciones increíbles porque aquí todo tenía, la fábrica de Lili Ledí, llegaba aquí primero que nada Matel, Playmobil, todas estas franquicias, pero allá en Guanajuato si teníamos tres juguetes originales en una papelería local, era guau, era como ir a un museo a verlos. Entonces mi papá en un viaje a Estados Unidos me trae un Skeletor y un Man at Arms y de ahí empieza el boom por los juguetes. Además, todo mundo siempre hablábamos de los, creo que todo mundo tuvo un Man at Arms, todo mundo tuvimos un Man at Arms, siempre llegaba y de lo que menos nos regalaban eran Jimanes. Sí, 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 sí. Ya después vi la serie y me di cuenta de que Jimane era el bueno y el poderoso, pero yo tengo un posicionamiento automático de corazón con Man at Arms y con Skeletor sobre todo, porque fueron mis dos primeros juguetes. Vamos a hacernos un poquito para acá aquí y vamos a ver mi sufra. Aquí están tus Skeletors y es que es padre ver, yo nunca había visto tanto Skeletor junto, es muy divertido y hay de todos los olores, colores y sabores. Oye, ¿todavía tienes aquí el primero? Sí. ¿Cuál es? Bueno, es parte. Me voy a hacer para acá, me voy a meter hasta acá. Bueno, yo era un niño que jugaba con mis juguetes, como todo niño debe jugar con sus juguetes, entonces esto fue lo único que quedó de mi Skeletor original. No, la pura cabecita, ahí está la cabecita, véanla. Es lo que sobrevive de la colección o del primer Skeletor que puede utilizar un coleccionista, que sobrevive una cabeza de goma. Porque además déjenme decirles que estos personajes con todo y su cabecita de goma se van destruyendo y se van haciendo pedacitos. Y aquí está lo que quedó y lo que sobrevivió de ese pequeño Skeletor y que fue el detonante de una colección. Ahora, vente para acá otra vez. Ya hicimos para allá, Adrián, tantito, porque estábamos aquí moviéndonos con la cámara, pero hay otras cosas acá que a mí me llaman mucho la atención y que están padrísimas. Tienes, por ejemplo, vamos así como de abajo para arriba. Por allá tienes un Hércules, que es Kevin Sorbo, de esta serie que salió por ahí de los años 90, ¿no? De Hércules. Exactamente, salió por ahí el 94. Y yo como todo fan de Sam Raimi y todas sus producciones, pues ahí tengo, o sea, es lo que te digo, no se trata de tener todo, se trata de tener un elemento, por ejemplo, de la película de Small Soldiers, de la película de Jurassic Park, de la película de El Último Gran Héroe con Arnold Schwarzenegger, tener un elemento con el que te conectes y que sea parte de tu personalidad. Porque aparte, esa película todo el mundo la odió, El Último Gran Héroe. Es malísima, pero es tan mala que es buena. Pero a mí me encantó el villano. Me encantó el villano y el contexto que puso, y tenemos al villano. Méteme, anda. Ya, metí mano. Mira, aquí está. Anda más, qué buena onda, Benedicto. Y aparte, trae su ojito rojo. Bueno, obviamente no trae el detalle de la carita feliz, pero trae el ojito. Y la figura está padre, yo nunca la había visto. Sí, sí, sí. Es una figura que incluso se quedó hasta en los botaderos de los juguetes, pero que yo la compré saliendo de la película, me la acabé, la rompí, la perdí y la reconseguí. Porque creo que es algo importante, ¿no? Es algo que representa, yo creo que parte de mi niñez, pero también, como te digo, parte de lo que nos gusta. Y es eso de la colección, ¿no? Que sea en parte tus gustos, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a la gente, a mí me gusta Star Wars, a lo mejor no he tenido tantos personajes como la mayoría de coleccionistas que tienen Star Wars como una de sus primeras líneas de colección, pero tengo aquellos personajes que de verdad significan algo para mí y que para mí son importantes, ¿no? En este caso... No, y digo, tienes tal vez, por ejemplo, ahí un review, tienes otros personajes que te llamarán la atención, pero me voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Yo pocas veces he visto gente que coleccione o que tenga unas figuras como tal de una película de la cual yo soy ultra fan y me gustan el villano y todo el mundo colecciona Aliens. Pero tú tienes soldados, tú tienes marines de Aliens y casi nadie los tiene ya. Claro que sí, de la segunda película de Aliens, de James Cameron, igual, cuando una de las cosas que yo me acuerdo con mucho... Saca a la teniente Ripley. Una de las cosas que yo me acuerdo con mucho cariño de ir a León, Guanajuato es que había muchos tianguis de Falluca. Entonces, en esos tianguis llegaban todo el juguete de Kenner que a veces no llegaba tan fácilmente a las tiendas y tú podías comprarlo ahí antes que nadie. Que de hecho, sí, por ahí atrás, entre tanto dragón, ahí está Alien Gorilla y por ahí está el Alien Reina Voladora, ¿no? De esos juguetes que sobrevivieron desde la infancia y que realmente no son conseguidos hace poco tiempo. O sea, realmente los he tenido desde niño y se ven hasta un poquito despintados porque verdaderamente se ha jugado con ellos. Oye, y no, no, bueno, te voy a hacer una observación que a lo mejor, este... Yo siempre lo hago porque lo veo, pero nunca lo he comentado. Algo que a mí me enamoró, por ejemplo, de entrada del personaje de la teniente Ripley, era que era un verdadero héroe de acción, pero la otra es esa arma. Esa arma que prácticamente ella termina de editar para ponerle un lanzallamas y ponerle lanzagranas, o sea, la termina como de customizar y la forma en la que traen, esa gran metralleta que sacan es maravillosa. A mí me encantan las armas de los aliens. Sí, literalmente esas películas, igual, volvemos a lo mismo. Estábamos comentando ahorita que ahí me gustan los juguetes de los ochentas, a ti te gustan los videojuegos de los ochentas y creo que muchas personas coinciden que las películas de los ochentas eran magia. Claro, totalmente. Oye, a ver, ven acá. Y todo este méndigo grupo de vikingos y soldaditas, ¿de dónde los sacaste? Porque hay un montón, hay una invasión vikinga aquí, ¿eh? Sí, vikingos contra dragones. Igualmente, cuando yo vivía en León, Guanajuato, pues teníamos nada más acceso a los juguetes que estaban en la papelería. Entonces, muchas veces uno tener acceso a los juguetes que anunciaban en aquel tiempo Televisa, Televisión Azteca ni existía. Entonces, pues era imposible, ¿no? Entonces, estos juguetes llegaron a una papelería local, siendo originales, muy bien detallados en estas miniaturas y pues obviamente como niño los destrocé. Entonces, me hice la tarea de encontrarlos y pues al principio quería uno y uno porque eran dos modelos, era este modelo y este modelo, ¿no? Entonces, empecé a conseguirlos y a conseguirlos y a conseguirlos y pues terminé con mi pequeño ejército de vikinguitos que aunque sencillos y de un solo color han de saber que estos son los padres de lo que ahora fue Mish Knight, Hero Clicks, Warhammer, estos son verdaderamente el principio de las miniaturas coleccionables, ¿no? Sí, es cierto y muchas de estas figuras incluso las llegaba a lanzar Lodela, por ejemplo, en su momento, ¿no? Con los vehículos para armar y todo, pero también había campos de batalla, había muchas cosas, había castillos y todo eso, entonces lanzaban figuritas pero para pintar y había guerreros, había caballeros medievales, había cruzados, había... Bueno, había unas cosas tan bonitas en esa época que la verdad yo creo que ahora sí, pues como que hace falta, ¿no? Bueno, aquí hay muchas cosas, hay por ahí de Beta X, por ahí tienes, oye, hasta Mighty Max tienes, ¿no? Allá abajo aquí hay Mighty Max. La montaña de Mighty Max. La montaña, qué padre, ¿no? ¿Era Mighty Max? Sí, 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 me gustaba mucho porque eran miniaturas y sobre todo son de las más difíciles de conseguir porque al ser playsets pequeños con figuritas pequeñas son cosas que todos los niños perdían y rompían. Como los Micro Machines que se iban al diablo, los pobrecitos. Estoy sorprendido. En algún momento de esta historia publicamos en la página de Juegos Juguetes y Coleccionables, al igual que en Facebook, un comentario acerca de los juguetes con temática religiosa y hablábamos de que había figuras de acción de David contra Goliat, que existían figuras de acción de Jesucristo, de Moisés, de Noé, vaya, de toda la corte celestial e incluso de todas las grandes figuras bíblicas. Tengo en mis manos en este momento a José y a María. Y ahorita en el fondo, si Bernice acerca, están los tres Reyes Magos en versión total y completamente bíblica. ¿Por qué tienes todo esto, Adrián? Bueno, una de las cosas que te digo, como comunidad y club de coleccionistas, una de las cuestiones aquí es hacerle llegar a todas las personas, hacer cambios, trueques entre juguetes y que todos lleguemos a tener figuras extrañas. En su momento hay personas que, por varios motivos, algunos se han mudado a Estados Unidos, algunos a otro a punto remoto de aquí de México y a veces no se pueden llevar todo. Entonces hay momentos en que me han dicho, oye, ¿no te interesaría mi colección? Ya había comentado que me gusta comprar por lote. Por lote, yo digo, todo lo que venga es bueno, ¿no? De ahí tomo lo que me guste y lo que no vuelve a cambiarse para llegar a las manos de aquel coleccionista. Y estos juguetes en su momento se me hicieron muy interesantes. La persona que los obtuvo me comentaba que en una iglesia de su conocimiento los usaban para hacer maquetas y para hacer como interacciones con los niños y así aprendían un poco más de estas historias tan antiguas, del Viejo Testamento, del Nuevo Testamento. Entonces todas estas historias las contaban a través de juguetes y él retuvo cinco juguetes. Me los dio y yo en algún momento pensé pues también en dejarlos ir con alguna persona que tuviera más conexión con este mundo espiritual, pero entre más las veía, pues más me enamoraban y pues terminaron aquí en la colección. Además, déjenme decirles que de verdad están bonitas las figuras, están bien hechas. Yo es la primera vez que las veo físicamente, jamás las habíamos visto en vivo y a todo color, únicamente por internet y en videos y demás, pero por primera vez veo unas figuras de estas religiosas. Aquí tiene trae la marca, hecho en China y son del 2006, pero hasta ahí. Dicen 2006 BC. A ver si lo puede tomar Bernie ahí en la patita, en el pie, dice 2006 BC. O sea, ¿qué onda con esto? ¡Está increíble! Yo también me gusta, no soy una persona, como ya te había comentado, me gusta adquirir algo porque me gusta la estética del juguete. Yo tengo los juguetes, yo tengo los juguetes de Halo porque me gusta, no porque juegue tanto el videojuego de Halo, pero me gusta mucho la estética de estas miniaturas. Son padrísimos. Fíjate que yo he visto también, digo, yo jugué Halo, pero igual me pasa con Years of War. Years of War lo jugué, pero me gustó, pero no, no, vaya, no me envenenó, no me atrapó. Pero las figuras, las veo, digo, ¡guau! De verdad, la estética de las figuras de Years of War es igual que las de Halo, son hermosas. Son esculturas maravillosas. Claro que sí, entonces, ahora sí que intentamos averiguar todo lo de la figura. O sea, las compro porque me gusta, pero intento averiguar todo, pero en el caso de esas figuras bíblicas, lo que te dije es todo lo que sé. Lo único que sabe. Hay de repente ciertas figuras que las compro precisamente porque yo me jacto de saber mucho de esto. Y cuando una figura me supera, y yo digo, verdaderamente no sé ni de dónde salió ni qué empresa lo produjo, creo que hasta me encanta más. Entonces, en este caso, quisiera mostrarte por ahí un Drácula. Vamos a ver dónde, a ver, me voy a hacer para acá. Tú pásale, mi chavo. Tráetelo, tráetelo. Vamos a enseñarlo acá. Que también, si alguien de la audiencia sabe de dónde es, estaría genial que nos ayudara, porque a mí me dejó enamorado la figura del vampiro, pero lo que más me gustó es que yo no supe identificar la colección a la que pertenecía. Está raro, ¿eh? De hecho, ni siquiera... Pero los detalles, el acabado, o sea, dices, esto lo produjo una empresa seria. No, claro, de hecho, lo hizo alguien, alguien lo hizo bien, pero... Y hasta trae un hoyo para la estaca, ¿ya vieron? Exactamente. Solamente que me llegó sin este equipo. Claro, pues está increíble. Pues para todas aquellas personas que son seguidores del programa y que saben mucho de figuras de terror, yo la verdad me considero neófito en este campo de figuras de terror. Si alguien sabe, pues ahí edúquenos y nos va a sacar de muchas dudas a todos. Oye, y vamos a poner otra vez tantito por acá a Drácula. Ahorita los regresamos todos a sus nichos. Híjole, ya nos platicaste un poquito la historia de Skeletor y de cómo fue que tu papá pues prácticamente te volvió sin querer, de forma indirecta, te volvió un coleccionista. Pero oye, ¿por qué está el príncipe Adam? No puedo ni mano. Bueno, eso también es cuestión de los 80, ¿no? En esa década creo yo vinieron varios de los juguetes más bonitos de todos los tiempos. Y no nada más en cuanto a durabilidad o en cuanto a realeza, sino en cuanto a la estética de la creación del juguete, de la escultura del juguete. Yo creo que ahí es cuando muchos artistas, bueno, muchos artesanos del juguete se consolidaron como artistas en lo que habían hecho. A mí me gustaba mucho, en los 80, me gustaba mucho He-Man, me gustaban las tortugas ninja, por ahí un poquito de G.I. Joe, Star Wars, obviamente, pero sobre todo me gustaba mucho la estética de los caballitos de My Little Pony. Yo les decía a mis papás, oye, papá, cómpramelos, ¿no? Porque He-Man obviamente nada más tenía el tigre de He-Man y pues la pantera de Skeletor, ¿no? Pero yo creía que todos mis amos del universo anduvieran montando corceles, ¿no? Y qué mejores que los corceles de My Little Pony. No, y además, de verdad, todos aquellos que hemos comprado ponis porque son bonitos, yo me considero un fanático de los ponis porque son muy bonitos estéticamente, bien lo dices. Creo que todos conservan, desde los primeros que están por acá atrás, a ver si podemos jalar un poni, a ver, ándale, de esos, uno de esos. El diseño del poni siempre ha sido muy similar, siempre ha sido muy parecido, es muy básico, es un juguete, de hecho es de los primeros juguetes de vinil, como tal, y hasta los actuales, es uno de los modernos, estéticamente siguen siendo muy bonitos. Sí, 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 definitivamente, entonces, más allá de decir esto es para niños, esto es para niñas, es un juguete, y es un juguete atractivo a la vista, y yo por eso le doy un valor, que tal vez si en este momento no son los juguetes más coleccionables, o los más caros, yo creo que ese valor estético merece tenerlo, porque te alegra la vista de verlo, y porque yo creo que a futuro, estos juguetes verdaderamente van a ser un parte de la cultura pop de este momento. Yo creo que sí, los ponis ahorita están en un momento increíble, pero además, le quedan súper bien a los amos del universo, los pueden montar sin bronca alguna. Exactamente, ahora sí que es eso, no hacer como que tus combos con lo que te gusta, y este pues, igual, mis tortugas niñas, yo soy tan fan de ellas, que las que tienen todos sus accesorios originales están súper bien, pero no me he limitado por ello, igual como tú dices, de Gears he tomado algunas armas, así como de otros juguetes de McFarland Toys, y órale, a que mis tortugas luzcan más bonitas, ¿no? Hacer esos combos locos. Sí, le vas buscando así como tal vez aventurarte a hacer cosas un poquito diferentes, obviamente ya también hay cosas que te han llamado la atención, pues ya más modernas, algunas cosas del Japón, ¿qué es lo que más te gusta de la cultura japonesa en torno a las figuras, en torno al anime, en torno al manga, y cuáles son tus favoritas? Pues mira, ahorita en esta parte de la colección, pues no te puedo mostrar, pues gran cosa, ¿no? Porque igual, yo le digo a la gente que soy más, me quedo más con los juguetes, por el juguete, que por de dónde vienen, en cuestión de lo japonés, sí me declaro fanático de la cultura japonesa, y estoy muy metido en el manga, leo mucho manga, lo colecciono, anime, sí lo veo, obviamente como un derivado del manga, también tengo mis DVDs originales de anime, también obviamente, también obviamente como en México no hay una cultura de tener muchos DVDs originales, pues desafortunadamente a veces los tenemos que conseguir, pues ahora sí, como dices tú, hechizos, y pues ahí tengo mi colección de hentai hechizo, y por ahí, este, en figuras, lo que decía, a mí me interesa mucho lo que hace, por ejemplo, esta marca que se llama Kotobukiya, ¡Uy, Kotobukiya es una chulada! Porque toma, sí toma personajes conocidos, ¿no? Pero lo reinterpreta a la visión del artista, ¿no? Que toma el personaje a lo mejor en este caso de DC, de Marvel, o incluso de los cazafantasmas, y en el caso de los cazafantasmas, creo un personaje a partir de cero, entonces eso es lo que a mí me gusta, que los personajes, que los juguetes, te llamen para comprarlos por sí mismos, más que por decir, es de Yu-Gi-Oh, o es de DC, o es de los cazafantasmas, ¿no? Eso es bien padre, eso es bien importante, porque volvemos al punto inicial de todo esto, coleccionas lo que te gusta realmente. Adrián, empezamos con tortugas, terminamos con tortugas, porque aquí hay una cosa bien padre, ¿cuáles son? De entrada, de las cuatro tortugas como personaje, ¿cuál es tu personaje favorito en las tortugas, niña? Ahí te va, conforme he crecido, bien madurado, creo yo, ha ido evolucionando. Qué padre, eso es padrísimo, a ver, y vamos a ver también con mi idea de las cosas, a ver, platícanos. Siendo niño, siendo un niño de tres años, me gustaba mucho Miguel Ángel, yo sentía que era divertido, que se tomaba la vida, era cool, porque se dejaba ir como el agua, nada, nada, y yo lo admiro por eso, empecé a crecer, me volví rebelde, y entonces, a los doce años, yo quería ser Rafael, Rafael, así, loco, rudo, y siento que, pues, no, no, seguí madurando, me di cuenta que había cosas muy importantes en la vida que pocas personas tomaban en cuenta, y entonces, donatelo, porque mi papá me dijo, métele cabeza para que la vida funcione, ¿no? Pero conforme seguí avanzando, pasé de los veinte años y me di cuenta que creo que la que está más centrada, más, este, en el, en el, en la fuerza, que tiene más la fuerza, la cultura, que es lo suficientemente relajado, pero también lo suficientemente disciplinado, Leonardo, y, y por eso yo, creo que es la que menos le gusta a la gente actualmente, les encantan las otras tres, Leonardo a lo mejor es el menos tomado en cuenta, pero, esa escena en Tortugas Ninja, donde él está completamente golpeado, donde está Rafael completamente golpeado, y que Leonardo es el que pasa día y noche con él, pues a mí me, me marcó, y yo dije, Leonardo es mi favorito. Y además fíjate que acabas de tocar un punto, que para mí es como medular en toda la vida de los que crecimos en los años 80 y demás, y es que precisamente las Tortugas Ninja reflejan de una manera tan increíble los valores, y puedes identificarte tan fácilmente con cualquiera de ellas al paso del tiempo, a mí me pasa exactamente lo mismo que a ti, yo siempre he sido fanático de Miguel Ángel, pero cuando empiezas a estudiar y cuando empiezas a meterte más en otras cosas, te haces fan de Don, y después dices, híjole, ya estoy en mi etapa juventud, y ahora ya todo es rebeldía, y todo es anarquía, sí, soy como Raf, ¿no? Y te vas cambiando, y al final buscas un equilibrio como Leonardo, y yo creo que eso es maravilloso, a lo mejor dentro de algunos años nos vamos a identificar con Splinter. Exactamente, ahora que soy papá, ya empiezas a ser. Ya empiezas a salirte una ratita, una colita de rata, y empiezas a ser así. Oye, híjole, bueno, esa fue una primer pregunta, ahora viene otra pregunta que puede ser un poco más difícil, tienes muchísimas figuras de las Tortugas Ninja de todas las épocas, de todos los olores, colores y sabores, tienes originales, tienes peluches, tienes bootlegs, tienes de todo. ¿Cuáles son algunas de tus favoritas? Yo sé que escoger un favorito siempre va a ser difícil, pero ¿cuáles podrían ser aquí en toda esta colección tus figuras preferidas? Bueno, quisiera que me ayudaras, tomando por ahí a este, así, Slash. Yo nunca me he identificado tanto con los protagonistas de ninguna serie, entonces estos personajes siempre me gustaron, vuelvo a lo mismo, la escultura del juguete se me hacía, que si era una tortuga, perdón, el polvo, se me hacía una tortuga, pero se me hacía muy diferente a las convencionales, a las cuatro básicas, entonces siempre me llamaron mucho la atención, y más porque parecen hermanitos, porque están hechos del mismo molde, solamente que está la tortuga malévola de la serie videojuegos, y la de la película, entonces yo creo que siempre me identifiqué mucho con estas dos, sobre todo por una cosa muy interesante, esta la compré sin querer queriendo, casi no la compro porque no me gustaba en su momento tanto, y después me gustaron tanto, que esta fue de esas tortugas que me acabé, la destruí, y para reconseguirla con estas piececitas, y con parte de sus accesorios originales, me tardé años. No, y aparte, sí son todos unos personajes de la Chitaoka, a mí me encantan, son maravillosos, y la verdad es que, qué curioso, precisamente una de un mundo y otra de otro, y terminan siendo prácticamente el mismo molde, el mismo modelo, nada más con ligeras variaciones, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Ahora, quisiera hacer un, perdón, quisiera seguir con lo de las favoritas, yo creo que mis dos tortugas, precisamente favoritas, no sé si la pueden ver aquí, es un, perdón, es un Rafael de la nueva película, que en lo personal el juguete, no es mi juguete favorito, pero me lo regaló mi hermano, entonces es por ahí una conexión con esa parte, de que mi hermano todavía reconoce en mí esa parte de niño, que sigue gustándole, y por, digo, no sé, esa es mi tortuga favorita. Ahorita, ahí estamos, mira, el Miguel Ángel, y ese Miguel Ángel, pues también tiene, tiene su historia también bonita detrás, y qué padre que nos la, que nos lo hayas compartido, es bonito saber que lo que te da la familia, es, es lo que uno también empieza a valorar de cierta forma más. Exactamente, esa tortuga no es mi favorita porque sea la más grande, ni porque sea la más cara, ni porque sea la más cotizada, sino porque me la dio mi esposa. Entonces, yo esa Navidad, fue esa Navidad pasada, yo estuve gastando para darle a mis, a toda la gente que yo quería, yo quise darle esta Navidad, le di a mi esposa, le di a mi hijo, entonces este, yo realmente para mí, para mí eso es el mayor de los regalos, y cuando mi esposa me dijo que me iba a comprar una tortuga ninja, yo pensé que me iba a comprar una tortuguita así, y dije, está súper padre, para mí es el mayor de los regalos, porque piensas en mí, y cuando me va llegando con esto, pues yo dije, es que me sobrepaso, yo dije, qué padre, y pues yo le agradezco a ella, porque para ella nunca ha sido una carga, que yo sea como soy, y pues además de ser mi esposa, y yo de amarla, también comparte conmigo muchos gustos de coleccionista, y es lo que más me gusta de mi familia, mi hermano, gracias a mi hermano, le agradezco a mi hermano, porque él me acercó al TSG, me acercó al rol, mi esposa, me acercó a la literatura de autores como Nel Gaiman, me acercó a otro tipo de coleccionables, como las Monster High, y ahora mi hijo, gracias a mi hijo, estoy coleccionando Max Stig con él, estoy coleccionando con él Star Wars, los titanes de Hasbro, entonces es esto, es seguir agrandando esto, pero que sean lazos de unión con la familia, y como comentaba, que yo empecé con esto, gracias a la buena voluntad de mis papás, de hecho, antes de acabar, pues yo quisiera decir una anécdota, que yo creo que es lo que me marcó a mí de niño, que fue una navidad en la que yo le dije a mi papá, que él me comprara lo que él quisiera, eran tiempos difíciles, porque eran esas temporadas cerca de los 90, cuando ya se venía esta devaluación horrible, y mi papá me dijo, párate y busca por la casa lo que te trajeron los reyes, y empecé a buscar, y buscaba en el árbol, y tortugas ninja salían, y me decían, papá sigue buscando, y buscaba en la sala, y te salían tortugas ninja, iba a la cocina, y salían tortugas ninja, me decían, papá sigue buscando, salía al balcón y tortugas ninja, salía al baño y tortugas ninja, entonces, ni siquiera sé decir cuántas me dio esa navidad, y verdaderamente, tengo la mayoría todavía aquí sin los blisters, pero, este, eso estuvo genial, entonces, esa anécdota me dejó marcado, y yo intento emularlo cada vez que puedo con mi hijo, no quedarme en decir, ah, porque es navidad, te toca un juguete, y porque es tu cumpleaños, te toca un juguete, sino, tanto como yo te pueda dar ahorita, te lo voy a dar, porque, uno nunca sabe, ¿no?, cómo van a estar las crisis el día de mañana, y porque yo creo que los niños, ahorita es el momento que nosotros como papás, podemos inculcarles esto, de darles todo para que ellos le pidan a la vida, todo, o sea, yo creo que los niños que reciben poco, tienen a, a volverse conformistas, y a decir, a lo mejor me tocó tener un juguete, y con eso me tengo que conformar, y yo lo que quiero con mi hijo, es decirle, no mi hijo, usted va a tener lo que usted quiera, todo lo que yo le pueda dar, y usted acostúmbrese a pedir eso de la vida, y si no se lo da a su papá, o si no se lo da a su gobierno, si no se lo da a su país, usted busque para dárselo a sí mismo, ¿no? Qué bonita elección, porque creo que al final del día, los coleccionistas pensamos igual, muchas cosas nos las han regalado, muchas cosas nos han llegado, por distintas razones, pero creo que lo que uno se esfuerza por conseguir, y lo que te dan de corazón, es lo que más valoras para siempre, ¿no? Y ya por último, y para despedirnos, bueno pues, yo quiero, con un fan de las tortugas, antes de que se me olvide, ¿qué te parece? Tienes dos generaciones aquí, tortugas clásicas, y tortugas nuevas, por así decirlo, ¿qué te parece la evolución que tuvieron las tortugas de acá a acá? ¿Y cómo las ves hoy en día? Mira, a mí lo que me gusta mucho de las tortugas ninjas, es que son todo, le digo, son todo y nada, entonces le digo, decía un dicho budista, que cuando tú no eres nada, entonces lo eres todo, entonces lo que me gusta mucho, es que hay mucha dicotomía entre sus autores, hay un autor que es Peter Laird, que es una persona muy recelosa, que cuida mucho su producto, como un papá, y está Kevin Eastman, que él se abre, así como George Lucas, hay que darle oportunidad a todas las ideas nuevas, entonces a mí lo que me ha gustado es que las tortugas tienen una idea muy básica, un origen muy básico que se ha replanteado muchas veces en la historia, pero que uno no se tiene que quedar con que este es el canon, como en el caso de Marvel o DC, que tienen tantos problemas con sus líneas, cánones, temporal, incluso ahorita le está pasando a Star Wars que están quitando el universo expandido, pero eso me chocó, pero bueno, en las tortugas, es lo bueno, que no existe un canon, todo es universo expandido, o sea, no importa si te gusta o no, te gusta mucha gente que conozco, critico muchísimo la nueva película de las tortugas ninjas y les doy la razón, no fue mi favorita, pero, pero le digo es que no te lo tienes que tomar como que ese nuevo canon, es simplemente parte de este nuevo universo expandido y qué bueno que siga habiendo universo expandido de las tortugas ninja y qué bueno que Speedmaster explote las dos líneas entre las tortugas del estilo película, las tortugas al estilo, al estilo, digamos de la serie y ahora las nuevas que acaba de sacar Speedmaster, estilo cómic, entonces seguir expandiendo ese universo que no dejes de recordar que hay muchos universos antiguos como en la película de tortugas ninja donde se unen en toda la realidad, exactamente, muy recomendada para todos los fans y que tú te das cuenta que no es que haya unas tortugas oficiales u otras no oficiales, todo es oficial, todo es parte de un multiverso y realmente es lo que me gusta de las tortugas que de aquí a 20 años van a seguir siendo en esencia lo mismo pero que se van a seguir reinterpretando, reinterpretando y que tú te vas a quedar con lo que te guste y simplemente no te quedas con lo que no te guste. No, qué padre, la verdad, me da mucho gusto hasta tantito para acá porque quiero cerrar esta entrevista con algo que es muy bonito y que bueno, pues obviamente como ustedes ya lo saben el ser coleccionista no es para no es algo que debemos ocultar, cualquier persona puede ser coleccionista y cualquier persona puede coleccionar lo que quiera pero no cualquiera es un coleccionista de juegos, juguetes y coleccionables y por eso a todas aquellas personas que nos hacen el gran favor de honrarnos con una visita a sus casas, con abrirnos las puertas de su hogar y mostrarnos y compartirnos su colección pues les hacemos entrega como siempre y mi queridísimo Adrián esta es tu playera oficial de coleccionista de juegos, juguetes y coleccionables que te distingue como tal y que bueno pues te hacemos entrega de ella y para que la portes con orgullo es la playera con la cual bueno esta se le pongo una pelusa es la playera que distingue a todos esos coleccionistas que nos han abierto las puertas de su hogar y que pues obviamente gracias a ustedes es que nosotros podemos hacer el programa gracias a ustedes es que nosotros hacemos el programa porque es de coleccionistas y para coleccionistas y bueno pues muchas felicidades gracias por mostrarnos esto por compartirnos un poquito de lo que es tu hogar tu familia tu colección pero sobre todo compartirnos lo que eres como persona y como ser humano les agradezco y les comento que esto fue plan con mania porque realmente ustedes también van a ayudarme a agrandar mi colección con esto porque quiero invitar a toda la gente a que si tienen algún coleccionable y están aquí quieren hacérmelo llegar adelante pero sabes que quiero de verdad que de verdad se agrande mi colección de amigos porque es lo que tenemos en esta comunidad discali como te decía pareciera que hay poca gente pero hay muchísima gente que va a Mole Comic Con a TNT que juega a TSG que les gusta el manga el anime los juegos de mesa pero o sea todos estamos a lo mejor un poquito dispersos y muchas veces no nos damos cuenta que aquí también hay espacios para nosotros y realmente cuando empezamos a tener estos puntos de unión nos damos cuenta que estamos demasiado cerca unos de otros y tener esta comunidad fuerte hacerla crecer y sobre todo compartir cultura con la gente porque esto también es cultura y nos abre las conexiones como personas yo creo que es lo más importante poder conocer gente afín darnos cuenta de que México es un lugar muy padre donde hay gente muy interesante para conocer como las personas que también han estado en tu programa entonces toda mi admiración para ustedes y toda una invitación para la gente que quiera contactarme no hombre pues muchas gracias a ti Adrián ahí vamos a poner también todos los datos en nuestra página y demás para que bueno puedan contactarte puedan platicar contigo y bueno pues por qué no acrecentar esta red de amigos y bueno pues desgraciadamente tenemos que despedirnos nuevamente mil gracias de corazón por abrirnos las puertas de tu casa nosotros bueno pues ya saben dónde encontrarnos en www.juegosjuguetes y coleccionables.com así como en nuestras redes sociales y todo lo que ustedes ya conocen para que se pongan en contacto con nosotros y estén al pendiente de todas las sorpresas que siempre les tenemos preparadas nada más para quienes para ustedes nosotros bueno pues tenemos que despedirnos y con todo este precioso marco de fondo que la verdad me encanta me encanta me encanta poder compartir un poquito de lo que las personas tienen en sus colecciones nosotros decimos adiós Bernardo Méndez se tuvo en la cámara soy Omar Elfruzzi Carrasco y nos vemos la próxima con más juegos juguetes y coleccionables bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!